Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Sin cuerpo no hay delito. Bienvenidos a Juego de Asesinos. ¡Vamos a jugar! ¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Bienvenidos! ¡Hola, hola! ¡Hola! Yo muy bien, ¿y tú? Ya mejor, mejor que antes, mejor que ayer. Es que lo que pasa es que Martita estaba enferma. Ya, chicos. Tuve un gran susto. Pensé que tenía COVID y pues duré días enferma y mi test dice que no tengo COVID, pero no me sentía bien. So, tal vez lo tomé muy pronto. Está toda agujerosa y la pobre. Ya. So, Kiki y yo estamos de distancia por un rato para protegerla a ella por si la tengo y estoy de cuarentena del trabajo también. Así que me la he pasado en un cuarto por casi una semana entera. Está viviendo mi vida. Con ojerotas y ¡ay, Dios! ¡Qué feo! Marta está viviendo la vida que yo quiero vivir. Suertura. Guardada, guardada en un cuarto por una semana o dos. Chicos, de verdad que me hacen falta vacaciones. No les voy a negar. Ya, por real. Para que se vaya a un cuarto encerrada por... Sí, porque eso es lo que hago en vacaciones. Ay, no. A ver, chicos. Así que ahora sí vamos a hacer el housekeeping de esta semana, que es el de siempre. Síganos en Facebook e Instagram. Aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Acuérdense que tenemos la tienda de mercancía también. Por favor, vayan a checar lo que tenemos ahí. Compren algo si pueden. Les agradeceríamos muchísimo. Si quieren episodios extras, también tenemos la opción de como patronaje o mecenas. aquí mismo en la aplicación de iVoox. Sí, entren a la aplicación, pueden pagar mensualmente y tienen episodios extra que tenemos ya bastantes ahí, ¿no? Sí, ya tenemos un buen en ese lugar. Ya, así que si quieren un poquito más de nosotras. Y hay episodios nuevos que no han escuchado. Hasta tenemos a mi favorite, Ed Kemper, para los que lo quieran. Sí. Ok, ahora un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogados. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. Solo dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. No, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. ¿Tonterías? Mala pronunciación. Usually me. Me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano. No somos el podcast para ti. Sorry. Lo sentimos. De verdad no te vamos a gustar. Lo sentimos, pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de e-box. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. John George Haig nació el 24 de julio de 1909 en Stanford, Lincolnshire. La familia se mudó a Altwood, West Yorkshire, donde Haig pasó los siguientes 24 años de su vida. Y se creó en un hogar fanáticamente pues religioso. Donde las referencias al señor, entre comillas, se usaban con mucha frecuencia. Para recordarle a Haig que siempre estaba siendo observado por una deuda superior y desaprobadora. Así como nos decía mi mamá. El diosito siempre te está mirando, Kiki. Exactamente así. No hagas algo malo que parezca bueno o no hagas algo bueno que parezca malo. Porque siempre hay alguien observando. Oh, yeah. Y luego dicen que porque es uno paranoico, ¿no? Ajá. Empieza desde los niños, ¿no? Pues el mismo Haig afirmó que su infancia fue muy sombría y muy solitaria. Sus únicos amigos eran sus pocas mascotas y cuando cuidaba al perro del vecino. O sea, no al vecino, sino a su animalito del vecino. Ah, ok. Aclarando. ¿Entonces les dicen perro a los vecinos como yo? Ya iba a decir. Se oye muy feo. Su padre puso una valla muy alta alrededor de la casa para impedir la entrada de miradas indiscretas, entre otras palabras, los chismosos, o cualquier contacto social con el mundo exterior. ¿Qué nos da cuenta que eso hace más chismosos? Porque, ¿qué estás tratando de esconder? O sea, si tú ves que está poniendo al vecino una valla súper alta y dices, hmm, ahora quiero saber más qué es lo que hay allá atrás. Por eso existen los segundos pisos de las casas, Kiki. Ojo, eso yo no sabía. No. Los padres de Haig pertenecían a una secta religiosa conocida como los hermanos de Plymouth, que eran puristas y anticlericales. La historia bíblica era la única forma de entretenimiento. Incluso estaba prohibido practicar en deportes de cualquier tipo. ¿Te imaginas solamente pasártela leyendo la Biblia todos los días? No, que esté mal, pero que no puedas hacer nada, ni jugar deportes, ni nada, nada. Hay otras religiones así, ¿no? Pero hay unas religiones que yo conozco que tienen reglas muy... ¿Estrictas? Estrictas. Para nosotros es, pues, un poco diferente y rara, ¿no? Porque no lo hacemos. Pero para ellos se lo siguen así como... Como reglas, ¿no? Como reglas, sí, sí, sí. Pues en el caso de él, según el padre de Haig, el mundo era malvado. Y la familia necesitaba mantenerse separada de ellos, o sea, de todo el mundo. Su padre tenía una mancha azulada en la cabeza, algo así como un tipo lunar. Y le había dicho su padre a Haig que esa era la marca de sus pecados. Que todos los pecados que él había convertido en su juventud se habían convertido en esta mancha que él tenía en la cabeza. Así que el joven se obsesionó y comenzó a aterrorizarse de que le saliera el signo diabólico similar a él si cometía algún... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instárala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!